El doctor Sigifredo Aiza es precandidato del Partido de Liberación Nacional. Ha tenido una campaña fuerte, valiente, frontal. Doctor, ¿cómo está la precandidatura? ¿Qué piensa de lo que ha ocurrido? Yo pienso que la campaña es una campaña, yo no la diría fuerte, yo la diría sincera. Yo creo que nosotros, como costarricenses, tenemos que hablar con la verdad. Y como precandidato de Liberación Nacional, me parece que no se valen medias tintas. Me parece que tiene que decirse las cosas a como son, y lo que yo he dicho es la realidad. He dicho que los gastones, llámese Figueres y llámese De Santi, los gastones le pueden dar a este país una tragedia. Ya vemos cómo está el déficit fiscal nuestro, porque hemos tenido dos gobiernos de Liberación Nacional gastones. El de Oscar Arias, que fue súper gastón y dejó deudas a corto plazo para pagar. Y bueno, pues Laura le siguió la misma tónica con los famosos bonos chinos y los bonos y los eurobonos. ¿Y qué piensa este gobierno? Que bueno, yo creo que está amarrado, incluso por ellos mismos, por su misma fracción. Este gobierno, Luis Guillermo tiene su fracción legislativa parada en la escoba, de la misma manera. No le han ayudado en nada. Y bueno, pues me parece que Luis Guillermo tiene un gran problema. No toma decisiones. Y no ha aprendido a tomar decisiones. En uno de los spots que vi suyos, usted dice, José María, ¿por qué quiere enterrar el partido? Algo así. Por José María, ¿por qué usted quiere empeñarse en ser precandidato? Bueno, eso es cierto. En uno de los spots lo dije y los tengo. Yo creo que a mí me parece que José María no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones. No tiene ninguna posibilidad. ¿Puede ganar la convención? Bueno, yo todavía lo dudo, pero digamos que hay un voto duro de liberación nacional que está con José María. ¿Y las elecciones nacionales? En las elecciones nacionales le va a costar, va a ser cuesta arriba, va a tener que unir, tiene que tener la habilidad para, no solo para unir toda liberación nacional, sino para ese 72% de costarricenses que hoy dicen que jamás votarían por él, tendría que hacer malabares para conquistarlo. Yo creo que, bueno, y Antonio sería una tragedia, Antonio Álvarez de Sánchez sería una tragedia. ¿Por qué? Es la derecha extrema, es el neoliberalismo a todas las potencias, es el representante de Oscar Arias, el gobierno, que es, digamos que es el antiliberacionismo dentro de liberación. Y esa sería una tragedia para liberación nacional. ¿Y qué piensa de esa reciente aparición de Oscar Arias en una cadena de televisión hablando en defensa de Antonio Álvarez? Bueno, me parece una gran debilidad de Antonio Álvarez de Sánchez, es decir, eso lo que revela es un candidato muy débil, que necesita un bastón para seguir caminando, y el bastón que le están dando es el bastón de Oscar Arias. Y bueno, pues ahí, tambaleante, me parece que no va a llegar a ninguna parte. Usted cuestiona a Antonio Álvarez incluso por contenidos de su propaganda, por ejemplo, él habla de un segundo turno, y usted en algunos cortos ha hablado de que ese segundo turno con lo que él promueve es imposible. No solamente es imposible, es decir, hoy existe el segundo turno, es que él cree que está descubriendo el agua tibia, aquí no está descubriendo el agua tibia. Hoy existe el segundo turno, existe el segundo turno, no es un segundo turno real, porque no existen los profesionales, los especialistas, para llevar a cabo un segundo turno real. Y no va a existir, ¿por qué? Porque no están formados. Y hablar de eso es engañar a la gente. Y además, él, por otro lado, está respaldando el combo contra el empleado público. Y bueno, y ahí deteriora las posibilidades de la caja de crear un segundo turno, es una contradicción. Lo que está haciendo Antonio Álvarez de Santi es una contradicción entre lo que está haciendo la Asamblea Legislativa, apoyando la ley del empleado público, porque eso deteriora, definitivamente deteriora la caja de construcción del Seguro Social. Le da menos ámbito de acción. Y además, hace que los profesionales no quieran trabajar con la caja, prefieran irse a la consulta privada. Y bueno, tras de que no tenemos especialistas, tras de que no se han formado especialistas número adecuado, y todavía con eso, ¿cómo va a ser un segundo turno? Y un tercer turno es ilusorio. Y por eso yo digo que no se vale engañar a los costarricenses, no se vale. Antonio Álvarez de Santi está en contra de la caja costarricense del Seguro Social. Eso que lo tengan bien claro los costarricenses. Antonio Álvarez de Santi, al igual que su protector, Oscar Arias, que quiso quebrar la caja costarricense del Seguro Social, que cuando se fue Oscar Arias de Presidente de la República, cuando terminó su periodo, dejó la caja en quiebra. Y bueno, pues, si él sigue con la agenda de Oscar Arias, pues esa es la agenda de Oscar Arias, es quebrar la caja. ¿Por qué? Porque la medicina es un negocio. La medicina es un negocio en todos lados del mundo. Y bueno, pues, que los costarricenses lo vean y lo sepan. Es decir, que no se dejen engañar otra vez. Que ya los han engañado dos veces o tres veces con campañas de yo no fui, de yo no soy. Y cuando están gobernando, hacen otra cosa. Vea, Oscar Arias atentó contra la caja. Y Antonio Álvarez de Santi va a seguir con esa misma línea. Oscar Arias endeudó a los costarricenses. Y hoy estamos endeudados hasta lo que yo no tengo, hasta el copete. Estamos endeudadísimos. ¿Por qué? Porque Oscar Arias nos dejó endeudados, entre otros. Pero me parece que el más gastón ha sido ese gobierno, según las estadísticas que yo he visto. Antonio va a seguir en esa misma línea. Es exactamente, es el representante, digamos que, espejo de las acciones contra los costarricenses, contra la idiosincrasia de los costarricenses. Que le tire los pies. Yo le pregunté un día a Oscar Arias que si él se sentía traicionado por Laura. Y me dice, no, yo no me siento traicionado por Laura. Laura me traicionó. Bueno, pues yo no sé qué, la realidad es que no sé qué significa en política ese tipo de cosas. Porque si se elige un presidente es para que el presidente tome las decisiones. No para que los tome un expresidente. Y me parece que eso se llama soberbia. Eso se llama soberbia. Y bueno, pues la soberbia política no es buena consejera. ¿Cómo ve usted la calle? ¿Cómo mide usted a la gente? ¿Usted anda haciendo campaña? ¿Cómo ve a José María en la calle, a Antonio, a Rolando? Yo realmente lo que veo es un gran desencanto de la gente. La gente está desencantada. Y bueno, pues yo encuentro gente, una buena parte de la gente que dice, por José María ni por Antonio nunca votaría. Bueno, por Álvarez de Santi dice, no dice Antonio. Por de Santi. Por de Santi dice, por de Santi. Nunca votaría. Bueno, yo creo que eso se va a manifestar en un voto hacia Sifredo Aiza. Y yo lo que le pido a los costarrienses es que vean, aquí hay un hombre diferente. ¿Y por Rolando González? Rolando, me parece que es una buena persona también. Él es una buena persona. ¿Por qué votar por usted y no por Rolando? Para la gente que no quiere votar por José María o por Antonio. Bueno, porque primero que todo yo no fui partícipe, yo no fui partícipe de la derrota tan vergonzosa que tuvo Liberación Nacional. Rolando González sí fue partícipe. Yo no fui partícipe del que tuviéramos que votar la segunda vuelta por un fantasma, porque el candidato salió corriendo. Bueno, Rolando estuvo en todo ese grupo, aunque él ahora dice que se lava las manos, que no. Ahora, ¿qué le digo? Usted también dice en un spot que don Antonio tiene que ver con el hecho de que se cobrara un dineral en la campaña de ustedes, en la convención, porque el partido quedó desfinanciado. Exactamente. Es decir, 400 millones. La campaña que dirigió Antonio Álvarez de Santi y donde Rolando González fue el gerente de campaña, de que dejaron a la Liberación Nacional con una deuda de 400 millones. Y bueno, eso tiene que explicar por qué dejaron, es decir, no lo han explicado. No lo han explicado. No le han explicado a los liberacionistas por qué dejaron esa enorme deuda contra el partido. Y los precios que tuvieron que pagar los dirigentes va en ese sentido, porque la realidad es que, aunque el Comité Ejecutivo no lo diga, ese cobro fue para eso, para pagar ese dinero que se debe. ¿Cómo ve a la gente en la calle? ¿Qué siente la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Va a salir la gente a votar? ¿Hay apatía? Bueno, yo siento que va a haber bastante abstencionismo. Yo, en mis cálculos, que no tienen por qué ser certeros, pero yo creo que si tenemos 300 mil votos en la convención, tenemos que darnos una piedra en el pecho. La gente va a salir a votar por ustedes, va a haber voto silencioso, cuesta mucho que la gente salga, hay que un poco jalar a la gente, es una cultura que liberación impuso. No, no, pero yo creo que, es que las estadísticas dicen que las... Todo el sistema de movilización que se monta en una campaña es para transportar entre el 7 y el 15% de los votantes. El 85% de los votantes llegan por sí mismos. Llegan a pie o en su carro o como sea. Y ahí es donde yo le digo a los costarricenses que yo no voy a poner transporte. No voy a poner una red de transporte que se suban en los carros, que lleguen, que localicen. El primero a la derecha es la papeleta de Cifredo Aiza y que voten ahí. El primero a la derecha. A ver la papeleta y es acá. El primero a la derecha. ¿Qué piensa de lo que ha ocurrido con respecto a los dimes y diretes entre Figueres y Antonio Álvarez? El ataque de Figueres diciendo que la Nación apoya a Antonio Álvarez. Todo lo que ha venido surgiendo alrededor de José María Figueres y otra vez el caso Chemís, otra vez Lafitte Fernández que lo ataca. Bueno, todo eso, todas estas cosas, a mí realmente me parece que las cosas deben de hablarse de frente, de cara. Ahora, esos dimes y diretes, pues es más de Las Fisgonas de Pasoancho, ¿se acuerda? Claro que sí, de La obra de teatro. De La obra de teatro, Las Fisgonas de Pasoancho. Bueno, pues me suena mucho a eso, esa cosa. Ahora, yo creo que, como le digo, que uno tiene que decir las cosas de frente. Esto, esto se llama una guerra económica. Es decir, La Nación, Canal 7, están protegiendo a Antonio Álvarez de Santi porque son sus intereses económicos, están defendiendo sus intereses económicos. Es decir, Antonio Álvarez de Santi significa la defensa a los, ¿qué te digo?, a la clase económicamente dominante de Costa Rica. Y José María de la misma manera, pero tal vez, yo creo que ellos, que esta gente confía un poco más en Antonio que José María. Sin embargo, pertenecen al mismo grupo. Vamos a suponer que usted pierde la convención. ¿Quién le parece mejor o menos malo entre José María Figueres y Antonio Álvarez de Santi? No sé, yo pienso que aúllan en la misma loma. ¿Quién podría ganar las elecciones de esos dos? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos ganan. O sea, con cualquiera de los dos. Con cualquiera de los dos, Liberación Nacional pierde las elecciones. Ya sea con Álvaro de Santi o con José María Figueres. Con cualquiera de los dos, Liberación Nacional pierde las elecciones. Los costarricenses están hastiados de esas mismas caras. Los costarricenses están, incluso los identifican con los mismos grupos. A José María lo identifican con su grupo, que en su momento tampoco no dejó el gobierno muy bollante de dinero. Y lo identifican con el gobierno Oscar Arias, que dejó el gobierno quebrado. A Antonio. O sea, a Antonio lo identifican con Oscar Arias, que dejó el gobierno. Le dejé la mesa servida a doña Laura, pero me parece que servía de huesos, porque de otra cosa no la dejó. Y entonces a Antonio lo identifican con Oscar Arias y a José María con el cierre del Banco Anglo, con el cierre de Incofer, bueno, con otras cosas ahí que en su momento, en su gobierno, pues, no fueron así muy felices. No fueron decisiones muy felices. ¿Por qué votar por usted? Porque, primero que todo, me parece que tengo propuestas diferentes. Yo considero que tenemos que volver a una economía social. Yo no creo en que la ley del mercado tenga que regir como ley de la selva. Yo creo que tenemos que redistribuir la riqueza en Costa Rica. No puede ser que menos de un 10% manejen el 90% de los ingresos de Costa Rica. Y, perdón, y me parece que desde el punto de vista social, tengo la sensibilidad social para propiciar esa redistribución de la riqueza. ¿Qué piensa del combo contra el empleo público? Que es una fatalidad. Que es una ocurrencia. Que eso no resuelve nada. Que me parece que eso lo que hace es, en alguna medida, deteriorar más al poquito de clase media que queda. La empobrece. Como le dije anteriormente, directamente a la caja costarricense del seguro social la lesiona. Hace que los mejores médicos no vayan a querer trabajar con la caja. Que prefieran ir a la consulta privada. Que prefieran ir a las clínicas y a los hospitales privados. Hace que se crea un desencanto en el personal que hoy atiende con amor y cariño a los costarricenses que llegan, sobre todo a nivel hospitalario. Sobre todo a nivel de lo que es propiamente la atención hospitalaria. Porque el problema de la caja no es la atención hospitalaria. El problema de la caja es la atención de la consulta externa. Ese es el problema de la caja. Ahí es donde hay que entrarle. Bueno, pues, esa es una de las cosas por las cuales... Si, ya le iba a preguntar yo qué hay que hacer con la caja costarricense del seguro social. Ahí es donde hay que, digamos, afinar las cosas. Y ahí yo conozco la caja de adentro. Yo sé lo que hay que hacer. Y yo tengo el carácter, el conocimiento y el deseo de resolver esa situación. ¿Cuáles sorpresas se ha encontrado en la calle recorriendo el país? ¿Qué nos esperaba? Bueno, lo primero que me encontré, la primera sorpresa, bueno, que no era tanta sorpresa, pero que ya era... Era que la gente creía que eran nada más dos candidatos. Entonces me decía, pero no es que... ¿Cómo? Pero no es que solamente son de Santi y Figueres. No, 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 no. Eso es lo que ha querido dar a entender la prensa. Somos cuatro. Los que estamos pretendiendo... Ah, pucha, eso no lo teníamos en el tintero. Esa es una de las cosas, de las primeras cosas. Y la otra cosa es el desencanto. Es decir, el estar en política... Muchas veces la gente cree que el político vive solamente de la política. Y bueno, yo tengo que decirle a la gente que yo no necesito un sueldo político para vivir. Que yo soy médico, que yo trabajo, soy médico activo, que bueno, que he sido dos veces diputado. Trabajo en el Hospital de la Anexión. Trabajo en el Hospital de la Anexión, que he sido dos veces diputado, que sí, he participado de la política, pero que si a mí me dicen que yo necesito un sueldo político para vivir, yo no necesito un sueldo político para vivir. Yo vivo de lo que sé, de mi trabajo. ¿Qué le preocupa de la Costa Rica de hoy? Esa Costa Rica que ha recorrido. Primero, el desencanto que existe. Un desencanto terrible, no solamente en la clase política, sino que en el futuro. Sobre todo los jóvenes. Los jóvenes tienen un desencanto terrible. ¿En qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cuál va a ser las posibilidades que ellos tengan? Porque la desigualdad del país es tal, el sistema en que nos metieron ha creado tal desigualdad. Esa desigualdad se manifiesta en desencanto. Bueno, esa es una de las cosas que yo me he encontrado. Y la otra cosa es la animalversión hacia los políticos. Desgraciadamente, pues algunos tenemos que, digamos, que nos llueve sin tener a nosotros la culpa. Pero bueno, si estamos metidos en esto, tenemos que aguantar el aguacero. De ser electo candidato José María Figueres o Antonio Álvarez, según lo que usted me dice, ¿usted cree que Liberación pierde? Eso es lo que... ¿Y quién ganaría? Lo primero que ellos, digamos, si por algún, esas de las vicisitudes de la vida, de alguno de ellos fuera el candidato, tienen que, primero, tener tanto tacto dentro de Liberación Nacional para poder unir al partido, que, bueno, yo no sé si tendrán tacto. Es decir, yo percibo algún tipo de soberbia en los dos y algún tipo de triunfalismo en los dos. Bueno, pues, si ellos se revisten de esas cosas, pues, peor el camino para Liberación Nacional. ¿Podría haberse una sorpresa? Va a haber sorpresa, tranquilo. Va a haber sorpresa. Aquí nosotros vamos a ganar este proceso, si Dios quiere. Doctor Cidifredo Aiza, precandidato del Partido de Liberación Nacional, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted por darme la oportunidad. Gracias a Cristian, gracias a Steven, gracias a Víctor, gracias a Alex, Javier Marrero, Roberto Torres, gracias a Otto Alberto, gracias a las personas que nos acompañan, nos ayudan, a Eka, a Don Federico. Gracias a usted por acompañarnos, que esté muy bien.